Arrancamos de menos 10 cuando estábamos por perder la franja satelital que estuvimos por perder en el 2003-2004, no solamente las dos franjas, no solamente las recuperamos, sino que hoy, la semana pasada, hemos lanzado nuestro propio satélite construido y diseñado en la Argentina. Un sueño que fue posible gracias al impulso de los dos presidentes y también al esfuerzo cotidiano de los trabajadores. Lo que buscamos aquí es generar también soberanía en materia de comunicaciones, para que nuestros mails, nuestros mensajes de texto, nuestras comunicaciones sean procesadas y retransmitidas integralmente en un centro de primer nivel internacional, como es este data center de aquí, de Benavides, que construyó ARSAT y que hoy puede mostrar orgulloso como su máximo hito el lanzamiento del satélite. Hasta ahora todas las maniobras que se realizaron y todos los datos que venimos recibiendo del satélite son 100% correctas, objetivamente correctas. Así que hasta el momento la operación es un éxito absoluto y estamos orgullosos de ello. El ARSAT-2 está casi en el 70% construida. Seguramente estaremos visitando el INVAP con la presidenta y con Matías y con Norberto en los próximos días para poder ver los avances de la construcción del satélite, visitar también a los trabajadores del INVAP que construyeron el satélite. La enorme masividad de televidentes, de gente que estaba con una expectativa fantástica en relación al lanzamiento de nuestro satélite días pasados, no marca un hito tecnológico, creo que marca un hito emocional, un hito de sentimiento de la gente de que esto debe seguir avanzando y no debe ir para atrás de ninguna manera. Fundamentalmente lo que nos brinda es soberanía. ¿Por qué? Porque este satélite ARSAT-1 fue pensado en Argentina, diseñado en Argentina por argentinos y para los argentinos. ¿Qué significa esto? La huella, la iluminación, o sea, a dónde llegan los servicios de ARSAT-1 no distingue entre el impenetrable en Chaco, las Malvinas Argentinas, la Antártida o la Puna. La misma calidad de servicio va a llegar a todo el país. Esto necesita continuidad. Estamos lanzando nuestro primer satélite geoestacionario, estos son proyectos que requieren décadas de trabajo. Esto hay que entenderlo para que no miremos para atrás y no encontremos con nostalgia el ARSAT-1 como hoy miramos con nostalgia el Pulqui y que Aerolíneas Argentinas hoy tiene que comprar aviones en otros países, en Brasil, por suerte en Brasil. Pero la verdad que dentro de 20, 30 años tenemos que mirar al ARSAT-1 y verlo como un primer hito en algo que es absolutamente natural y que vamos a ser sin dudas muy competitivos a nivel mundial. con la música de la Universidad de Barcelona Gracias.